Hola soy Sonic estoy muy triste por lo que paso les contaré, todo lo que paso. Era un gran día ya que yo estaba con mis dos amigos Tails y Makles, estábamos jugando videojuegos hasta que yo y Tails y Makles nos cansamos de jugar 3 horas después ya era de noche, yo y Tails y Makles nos fuimos a dormir hasta que escuchamos un grito. Nosotros salimos rápidamente de la casa y lo que encontramos fue a Silver pero estaba muerto, estaba rasguñado y sus intestinos estaban afuera de su panza, fue muy asqueroso y quería vomitar pero luego puse triste y mis dos amigos también hasta que escuchamos unos pasos corriendo. Nosotros nos defendimos pero cuando apareció la persona era, un perro, pero no un perro cualquiera era un perro de lego y del color azul, yo le dije que quien era, el solo estaba asustado hasta que me dijo, hola me llamo Perricornio ustedes quienes son, nosotros le dijimos nuestros nombres y luego yo dije que hacía aquí, y Perricornio me dijo que el vivía en un mundo, que era el Junireno y que tenía amigos y vecinos y que era un mundo feliz sobre felicidad pero todo fue destruido pero yo y mis dos amigos llamados Alcondrilo y la doctora Fox escapamos del Junireno pero nos faltaba un amigo mas y se llamaba Richard pero a el también lo mataron, yo le dije lamento todo eso y Tate y Knuckles también, luego Tate le dijo a Perricornio, donde están tus dos amigos Perricornio le dijo que cuando mis dos amigos y yo escapamos del Junireno llegamos a una pequeña casa, nos refugiamos la noche a ella y nos pusimos a dormir pero cuando yo desperté mis dos amigos no estaban, yo me asuste y salí de que escuche un grito y cuando me acerque los encontré a ustedes, luego Knuckles le dijo que quien era el culpable de todo esto, Perricornio dijo que era mi hermana llamada Yunikitty, ella fue la culpable y mató a todos mis vecinos y destruyó todo el Junireno, luego yo le dije que te ayudaré a buscar a sus dos amigos y Tate y Knuckles también dijeron lo mismo, y Perricornio agradeció, entonces nos equipamos, ya estamos buscando a los dos amigos de Perricornio y tenemos provisiones y unos cuchillos para defendernos, hasta que escuchamos un grito. Cuando nos acercamos corriendo yo no lo podía creer era Amy, estaba muerta y también estaba rasguñada igual como Silver, yo me puse a llorar y los demás se pusieron tristes, luego seguimos caminando, yo estaba muy triste por la perdida de mi amigo y de mi novia hasta que encontramos el laboratorio de nada más y nada menos del Dr. Eggman pero estaba destruido, yo quise entrar pero los demás dijeron que no porque era una mala idea, pero la curiosidad me ganó y entré y encontré todo destruido por dentro pero lo extraño fue que no encontraba a Dr. Eggman ya que él siempre estaba ahí, pues seguro escapó, luego mis tres amigos entraron y luego salimos de ahí, una hora después seguimos buscando a los dos amigos de Perricornio y ya era de noche, ya era demasiado tarde, hasta que encontramos la casa de Shadow y cuando entramos. Estaba Shadow y Rose pero estaban preocupados, porque ellos también saben lo de las dos muertes de Amy y Silver, Shadow dijo que hacen ustedes aquí y quien es ese perro yo dije que es un amigo, ustedes ya no pueden estar aquí, es peligroso, Shadow un poco enojado dijo que esta es su casa pero Rose le dijo que no se enojara y Shadow hizo caso, luego yo les conté todo. Rose estaba asustada pero Shadow dijo que espero que esto no sea una mentira, luego Perricornio dijo llorando que era cierto, Shadow al escuchar eso le creyó luego, yo les dije que hay que refugiarnos aquí, hasta el día siguiente y continuar con la búsqueda, Shadow dijo que si teníamos hambre, yo le dije que no ya que tenemos provisiones, luego comenzamos a dormir todos nosotros, al día siguiente yo me desperté y vi a Shadow y a Perricornio y a Tails despiertos y yo dije que en una hora hay que continuar con la búsqueda y que llevemos más provisiones y armas, Shadow y Tails dijeron que ok, cuando se despertaron los demás nos preparamos para continuar con la búsqueda pero antes de salir de la casa vimos que la puerta se abría y cuando se abrió era.